¡Oiga, señora Ana! ¡Pero sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Cómo baila! ¡Pero vaya a gozar! ¡Mira cómo baila! ¡Ay, que está la moda! ¡Ay, que está la moda! ¡Cómo no! ¡Oye, Correa! ¡Ay! ¡Oye, con cargente González! ¡Y nos esperamos en Curraán, Panabella! ¡Oye, Vivi! ¡Perdónenme, señorita! ¡Perdónenme, señorita! ¡Que en algo llevo a perderla! ¡Perdónenme, señorita! ¡Que en algo llevo a perderla! ¡Pero no me cansar! ¡Perdónenme, señorita! ¡Perdónenme, señorita! Yo no me canso de verla porque es que usted es muy bonita La sabana de la junta, testigo de mi sufrir La sabana de la junta, testigo de mi sufrir Que ya le pueden decir lo mucho que usted me gusta La vuelta Oigan mi querido gozar Son mis hermanos Son mis hermanos queridos Dios me los bendiga ahora Son mis hermanos queridos Dios me los bendiga ahora Que linda se ve Colombia en los Estados Unidos Y que bella se ve Colombia en los Estados Unidos Que bonita está la fiesta Que bonita está la fiesta Atención a mis cantores Mucho gusto en presentarles al señor Iván Zuleta Palabras del verseador Que los quiero como hermanos Palabras del verseador Que los quiero como hermanos Lindos son los colombianos habitando Nueva York Hay gente González hijo En este verso bonito Que Dios bendiga la hora Y ahora que viva Colombia Y todos nuestros hermanitos Yo me lleno de emoción Pa' llenarlo de emoción Gente que yo quiero tanto Yo me traje mi acordeón Y a Diomedes con su canto Me hace recordar mi tierra Yo le iba a decir No dije Me hace recordar mi tierra Yo le iba a decir No dije Y ahora yo quiero decirle De uno o de cualquier manera En una forma sincera Yo no sé por qué sería Que viva Dios me desdía En las tierras extranjeras Y en una forma sincera Se los dice el verseador Y cantando en Nueva York Donde la gente lo quiera Yo canto de tarde en tarde Yo soy un hombre muy serio Hoy estoy poquito enfermo Ay ayúdeme compadre Yo estoy un poquito enfermo Ay ayúdeme compadre Amarillo y azul y rojo Amarillo y azul y rojo El color de nuestros hermanos Amarillo y azul y rojo Color de nuestros hermanos Amarillo, azul y rojo El color de mis hermanos Que nunca lo dejan solo Al ídolo colombiano Diomedes me dijo ahora Diomedes me dijo ahora Con sentimiento profundo Que colombiera Colombia En cualquier parte del mundo Lo digo en el día de hoy Te botiste hasta la fiesta Ahí fue el mismo Juancho Roy Que me dejó Iván Zuleta Cantándole mis canciones Siendo yo también muchacho Hágame un pase de Juancho Para homenajear su nombre Juancho Oye Carlos Fernández Y su mujer Bumbi Les voy a decir quien soy En esta bonita fiesta Les voy a decir quien soy En esta bonita fiesta Ya toque de Juancho Roy Ahora viene Iván Zuleta Iván Zuleta Compadre José Blanco Guárdenme 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 ¡Gocerosa, Dios mío! ¡Gocerosa! ¡Mira! ¡Ay, mi abacita linda! ¿Quieres ya un verso? ¿Quieres ya un verso? Lo mismo que dije anoche, lo mismo que dije anoche Y que la gente desea, Colombia pare a los hombres que se paran donde sea Algo en mi mente reposa, algo en mi mente reposa Dios me des, quiero decirle Colombia no es lo que dicen, ni Colombia es otra cosa Más de parte de mi vida me llena de regocijo Es que Iván parece hijo, hay de gran Simón Bolívar Yo me siento muy feliz, soy un hombre complaciente Vamos a dejar hasta aquí para no aburrir a la gente Y no son mentiras mías Y no son mentiras mías Este es un verso sagrado Donde viva un colombiano, allá va Dios me desvía Fue tan profundo Ahí vive Ahí vive de mi alma No me niegues nada hija, no me niegues Llévame, llévame Escúchame Dios bendito Escúchame Dios bendito Porque ahora yo te lo canto Dios me des, el Jesucristo que nos canta Valle Lato Uy, ay, llena Oye, ya me di, que llore Ok ¡Adiós!